Aquí, mis queridos amigos. No quiero dejar pasar este dato que fue revelado justamente hoy que hablábamos con Osvaldo Moreno, en la mañana, vayan a ver la entrevista. Quiero darles a conocer un poco de esta fuente de perfiles de opinión y de Atlas acerca de la intención de votos, específicamente en el tema de Guayaquil. Y, básicamente, tiene una realidad muy latente a lo que hoy hablábamos con Osvaldo Moreno. O, obviamente, las calificaciones, encuestas, hasta este fin de mes. Nada más. Es verdad que no pueden hacer evaluaciones en este mes que arranca el domingo con la locura del fútbol. Porque la gente está en modo fiesta, modo fútbol, ya fin de año, el show de Nelson, de stand-up, y la gente está en otro patín. No se olvidarán de comprar. Yo les aviso, todavía no estamos vendiendo. Pero me causa curiosidad porque lo que dijo Osvaldo tiene mucha razón. Viteri sigue siendo la principal. Viteri está arriba. Oiga, pero es impresionante lo cercano que está Jimmy Ayrada. Está como a dos puntos, más o menos. Casi, casi que dos puntos. Póngale dos puntos y pico. Jairala debe vencer a Viteri. Eso es muy cerca, según las realidades de estas encuestas, según los sondeos, según las mediciones. Acuérdense que esto no es certificado. Esto es una fotografía de lo que ocurre. Pero Jairala le pisa los talones. Yo no sabría decirles a ustedes cuál es el plus que necesita Jimmy Jairala para vencer. Aunque yo podría decirles que sí. Si la votación de Aquiles Álvarez hubiese sido una sola votación con la de Jairala, posiblemente, mis queridos amigos, y aquí hay una gran realidad, hoy estaríamos hablando de la derrota del Partido Social Cristiano en las elecciones. Por eso hay gente que dice, parece que el propio Correa sigue permitiendo indirectamente, yo no sé si inconsciente o consciente, que el Partido Social Cristiano siga gobernando Guayaquil. Si estos números son reales, la unidad Jimmy Jairala-Aquiles Álvarez sería devastadora. Yo no sé si todavía exista chance. No sé si ya mandaron imprimir. No va a pasar, por supuesto, no va a pasar. Pero ustedes se imaginan la renuncia de cualquier personaje para unirse en un solo bloque. Porque le ganan a Cintia Viteri. Ahora, no va a pasar. Ya ustedes saben, no va a pasar. Sin embargo, hay una clara diferencia que marca en esta lectura, que insisto, puede que sí, puede que no. Y es que Aquiles Álvarez sí está un poquito atrás, ¿no? Bastante atrás. La sorpresa... Oye, la sorpresa... La sorpresa... Este manda es Pedro Pablo. Un saludo para Pedro. Pedro Pablo es una sorpresa. Y dice Osvaldo, me parece muy bien el criterio, de que de pronto lo que está haciendo el pana es sembrando. Tú no siempre ganas a la primera. A veces la gente quiere ser correíta, ¿no? Correíta, que el correíta se lanzó a la primera y ganó. No pasa así. Pasa muy poco. Pasa con fenómenos como Rafael Correa. A Jairala mismo le tocó algunas vicisitudes políticas, primero. Pero es impresionante cómo Pedro Pablo, en esta primera participación, se ubica ya en el tercer lugar. Eso se llama sembrar para el futuro. Habrá que ver qué ocurre. Pero no hay que desconocer la intencionalidad y el deseo de participar. Y eso ya tiene siempre un visto bueno. Ahora, yo me imagino que estos números Jairala ya los tiene. O sea, hace rato Jimmy tiene clara la lectura. Entonces, aquí, mis queridos amigos, es un tema de estrategia. Tema de debate. El debate va a ser decisivo. Jimmy Jairala, mejor dicho todos. Cintia Viteri, Pedro Pablo y Aquiles, que hay más candidatos, pero son los que están ahí. Son los que tendrán que prepararse, pero tenazmente, para el tema del debate, que nosotros vamos a retransmitir, por supuesto, todos los debates habidos y por haber. El debate va a definir quién es el alcalde de Guayaquil. Y ustedes saben que es así. No digo que todos ven el debate, pero siempre hay algo que queda resonando. Y eso revienta en redes sociales. Así que, pilas. Si no se preparan, si están confiados, pierden. Vamos a ver qué ocurre en estas contiendas de debates. Que quiero mencionar, no sé a quién darle el crédito, pero me parece lo mejor que pudieron haber hecho, no sé si en el gobierno de Moreno, con el cambio en el Código de la Democracia, creo que me parece lo mejor, haber aprobado debates obligatorios en las alcaldías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!